...exitosa estas primeras jornadas de jóvenes juristas de América, que a su vez son jornadas preparatorias para el XXIV Congreso Mundial del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derechos Humanos y Negociación Colectiva en América. Este evento ha sido organizado por la Subsección Americana de Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Programa de Maestría en Derecho Laboral de la Escuela Libre del Derecho. A continuación daremos paso a la conferencia magistral del doctor Jean-Michel Cervé, titulada La Búsqueda Contemporánea de la Justicia Social y que moderará el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, a quien le doy el uso de la voz. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos ustedes. Saludo con mucho cariño y aprecio al profesor Jean-Michel Cervé. No voy a moderar. Yo en este caso literalmente voy a tener el honor de presentar al doctor Jean-Michel Cervé, quien hizo sus estudios de licenciatura en Bélgica, particularmente en la Universidad de Lieja, realizó sus estudios de doctorado, tiene un doctorado por la Universidad Tila Josep en Hungría, en donde en alguna ocasión coincidimos, profesor, usted impartiendo pues una parte de los cursos que organizaba la Universidad de Hungría conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo y yo teniendo el gran privilegio de poder escucharle. El profesor Cervé es uno quizás de los juristas laboralistas más importantes que tiene actualmente el mundo del derecho del trabajo y que labor que se puede pues constatar, ya sea con sus altas responsabilidades que ha desempeñado como director de la Oficina Internacional del Trabajo, entre otras importantes funciones que ha realizado dentro del organismo internacional. Destaca también pues las diferentes publicaciones que ha realizado en materia de derecho internacional del trabajo y en materia también de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido publicadas en la prestigiosa enciclopedia editada en inglés por el profesor Blampay. Así que tenemos el honor de escuchar ahora al doctor Jean-Michel Cervé, que nos va a disertar sobre la justicia en esta sociedad contemporánea. Por favor, maestro. Muchas gracias, doctor Sánchez Castañeda. Le conozco no solamente por la Hungría, pero también por sus publicaciones que siempre leo con mucho interés. Estoy especialmente feliz hoy porque conocen probablemente mi papel en la creación de la sección Jóvenes Curristas de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y de la Securidad Social. Pienso que debemos investir en los jóvenes y eso es el futuro no solamente de la sociedad internacional, pero por supuesto del derecho del trabajo. Así es un placer particular de estar con ustedes. Comence a reflexionar sobre la búsqueda contemporánea de la justicia social como tal dentro de un amplio proyecto del Collège de France sobre el Ius Comune, el Derecho Comune en latido. El cuadro de esta investigación es la siguiente. La globalización, lo sabemos, debilita la capacidad de los estados de implementar sus políticas sociales y industriales. Debilita también a los sindicatos y a las asociaciones empresariales. Debilita por consiguiente a la OIT constituida de estos tres actores es una organización entre naciones internacionales. En estas circunstancias, considere útil identificar elementos que podrían consolidar a nivel transnacional la búsqueda de la justicia social, justicia social en el sentido de una síntesis de los valores éticos que se promueven para obtener un consenso mínimo sobre reglas comunes de protección social. Tenemos que definir, en primer lugar, qué es la justicia, qué es la justicia social. Todos sabemos que no podemos identificar la justicia con la justicia, que la justicia no es la conformidad al derecho. Desde el pensador francés Pascal o Kant, podemos decirlo, y no debo recordar los dictatores como el general Binochet, que imponían reglas jurídicas con sanciones, pero claramente no normas justas. Así, siguiendo Aristóteles, el pensador griego, pienso que la igualdad constituye el fundamento de la justicia de la justicia institucional, igualdad en función de los méritos, según Aristóteles, según las necesidades, según Karl Marx, o, más recientemente, con el filósofo norteamericano John Rawls, un derecho igual a las libertades fundamentales, pero con el temor que las inigualidades económicas deben ser mantenidas dentro de un cuadro muy estricto que da la prioridad a los desfavorecidos para garantizar realmente una igualdad de oportunidades para todos. Sabemos también que la palabra social no significa realmente hoy que concierne la sociedad en general, sino relativa a los más precarios, a los más pobres, a lo que se llama en Europa la cuestión social, como en seguridad social. Así tiene una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva que se opone a la dimensión individualística. Y podemos observar tensiones e influencia recíproca entre los dos. Una última palabra para decir que la justicia social no es la justicia ecológica, a pesar de que hay elementos comunes entre los dos. Así, para tratar de identificar realizaciones de justicia social, podemos partir de principios generales de los cuales deberíamos confirmar la existencia o no y el universalismo de estos principios. Pienso que esta visión más dogmática no es la mejor y prefiero partir de un modelo concreto como el modelo europeo o el modelo de la OIT y verificar su capacidad para realizar la justicia social. Así, el método elegido va a permitirme analizar los resultados de la acción normativa de la OIT, pero también en la segunda etapa, los efectos desestabilizadores de la globalización y la búsqueda de un nuevo consenso que se llama o llamaba trabajó decente utilizando el derecho blando, la soft law y los derechos fundamentales. Podemos extraer aquí algunas lecciones de la crisis del coronavirus para la actualidad del derecho internacional de la OIT y sobre los parámetros de su evolución. Su actualidad, una recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia de 2017 se aplica aquí e identifica cuatro medidas. La primera, estimular la economía y el empleo durante la crisis, es decir, adaptar la organización del trabajo con vacaciones pagadas, jornadas reducidas en este momento, pero también ayudas y subsidios financieros para las empresas para mantener el empleo. Segundo, aplicar estrictamente y revisar, llegando el caso, la legislación del trabajo, especialmente la legislación sobre la salud y la ampliación de la seguridad social. Tercero, respetar los derechos fundamentales en el trabajo. Por ejemplo, durante la pandemia podemos o no organizar reuniones sindicales y aquí pudimos utilizar el principio de la proporcionalidad, es decir, interdicción de las reuniones, prohibición de las reuniones, para evitar la propagación del virus, pero hacerlo solamente en la medida que permite alcanzar este objetivo legítimo, es decir, no hay razón de impedir las reuniones virtuales, y es verdad que algunos países como India aprovecharon de la crisis para restringir los derechos fundamentales, especialmente los derechos sindicales. Cuatro, la concertación del diálogo social activos entre empresarios y sindicatos a nivel local, nacional o internacional. Si van al sitio de la OIT, podría haber que se firmaron algunos acuerdos colectivos transnacionales, especialmente en el sector minorista y en el sector textil. Pero también concertación entre países y el mejor ejemplo que conozco personalmente es la solidaridad entre los países de la Unión Europea. Todas estas medidas son consagradas por los convenios de la OIT y reflejan sus actividades de investigación, de normas, de cooperación técnica y de diálogo social. No debemos, por cierto, subestimar la importancia de la globalización. La apertura de las fronteras ha permitido la propagación del virus, incluso. Pero las empresas multinacionales, los grupos, las cadenas, pesan mucho. Pero hemos que demostrar también sus límites. Ningún país debería depender para sus necesidades básicas de la producción en una región lejana. Si debemos tener en cuenta el carácter transnacional de las relaciones económicas y sociales, también es de una importancia fundamental la protección social nacional. Y si decimos nacional, hemos que decir la cooperación internacional que se realiza en particular en la OIT. Bueno, podemos venir a los tres pilares de la acción normativa de la OIT. Los fundamentos, las razones. La primera es claramente la justicia social, la protección del más débil. Pero hay dos otras que se vinculan. La segunda es evitar la competición basada sobre malas condiciones de trabajo al nivel de la empresa, al nivel del país. Y la tercera es mantener la cohesión social y la paz, evitar tensiones, evitar luchas excesivas de clases. Y la declaración de la OIT ha confirmado estos tres pilares que existían ya en la constitución original de la OIT. Pero con una focalización sobre los derechos fundamentales, en particular la libertad de asociación. Sobre estas bases se ha establecido, construido un sistema de normas y de control de las normas muy sofisticado. No voy a explicar o volver a venir a todo esto, pero hay dos tipos de recursos. Uno, a través de informes regulares enviados por los países que han ratificado un convenio. Y con el control de las asociaciones empresariales y sindicales nacionales que reciben copias y que pueden comentar. Y un sistema de reglas que, en particular, los sindicatos utilizan frecuentemente. Y la OIT ha adoptado una serie de normas que cubren más o menos todos los campos del derecho del trabajo y de la seguridad social. La libertad sindical, el trabajo forzoso, la discriminación y la promoción de la igualdad. Las condiciones de trabajo, incluso la salud en el trabajo, el tiempo de trabajo, la protección del trabajo precario y la protección de categorías especiales, incluso los migrantes. Hay normas sobre la promoción del trabajo, la promoción de la promoción de una administración del trabajo eficaz. La reglamentación del despido, de la insolvencia de las empresas y los estímulos, la estimulación del empleo. Y finalmente, la seguridad social y su vinculación con la asistencia médica y otras formas de asistencia social. Si pensamos a la efectividad de estas normas, podemos decir que hay diferentes medidas para implementarlas, para organizar la incorporación de estos convenios en las legislaciones y las prácticas nacionales. Por supuesto, hay todo el sistema de control de la OIT. Y aquí debemos reflexionar sobre la problemática de las sanciones en el derecho internacional público, en particular en el derecho de la OIT. En la Carta de las Naciones Unidas tenemos tres tipos de sanciones. Las sanciones militares, excluidas en el campo social. No podemos imaginar enviar cascos azules a China para implementar la libertad sindical. No es realista en el mundo de hoy. Segundo, sanciones económicas existían en la OIT. En la primera constitución. Fue revisada después de la Segunda Guerra Mundial. Y la mención específica de sanciones económicas, disparición. Aún es permitido, pero claramente la OIT no le gusta eso. Trata de hacer más trabajo de promoción que de sanción. Salvo que hay casos donde la asistencia técnica de la OIT es cortada por razones de violaciones graves de normas fundamentales. Por ejemplo, en Myanmar, ex Burma, donde hay ejemplos claros de trabajo forzoso, incluso de los trabajadores del campo, la asistencia técnica solamente es aceptada para promover la abolición de este tipo de violación. Y finalmente hay sanciones diplomáticas y la movilización de la vergüenza. La influencia, la manera de influenciar a la opinión pública, especialmente a los trabajadores, a los sindicalistas y a los empresarios. Y eso constituye algo que tiene más éxito que he expectado, especialmente porque los dos, los países y las empresas, a los dos no les gusta una mala publicidad, incluso una marginalización de un país que es un poco al lado de la comunidad internacional, como por el momento el Myanmar o también la Bielorrusia. Segunda medida, la asistencia técnica, la ayuda de la OIT para solucionar los problemas. Y tercero, y eso es quizás lo más importante, medidas de mediación. La OIT presiona a los gobiernos para que aceptan una mediación. Y finalmente hay ejemplos muy claros de una mediación de la OIT, sea entre dos países o dentro de un país o incluso de una manera muy informal con las multinacionales. En ejemplo de una mediación dentro de un país, al fin de la dictadura de los militares en Argentina, había un tesorero sindical confiscado por los militares y dos sindicatos que ganan que el tesorero, el dinero, debía volver a recibir. ¿Por qué? Porque el sindicato de la OIT se ha dividido en dos partes y el gobierno no sabía realmente cómo hacer una división, una distribución entre los dos. Y una mediación de la OIT permitió fijar una distribución justa que permitió a todos de estar más o menos satisfecho. Dentro de dos países, voy a tomar el ejemplo de Panamá, que tenía a un cierto tiempo para sus barcos una bandera de complacencia, en el cual, sobre la base de una jeja de Francia, había abusos claros y una ventaja económica injusta, desleal. De nuevo, un funcionario, alto funcionario de la OIT, que quizás los más de edad conocen, que es Giraldo Vodpotovsky, se fue a Panamá para discutir con las autoridades y finalmente obtuvo que se recluta unos... dos o trescientos inspectores de trabajo especializados para controlar realmente en la práctica los barcos en los puertos de Panamá y la jeja fue retirada. Dentro de una empresa, también de una manera totalmente informal, la OIT interviene sobre la base de comunicaciones para arreglar, por ejemplo, problemas de trabajo de los niños en un subsidio de una gran marca como Ikea en Europa o otras, Nike y otras. Así, éxitos sí. Pero hemos asistido al fin de los años ochenta a una ruptura del consenso que había permitido la creación de este sistema. Por varias razones. La primera es la caída, se simboliza, digamos, con la caída del muro de Berlín. Es la globalización, el fin del miedo del comunista, del rojo. Un solo mundo, un solo mercado globalizado. Ahora sabemos que no es tan simple, pero sin embargo, había un, como decía, un proceso creciente de globalización. Segundo, la OIT no ha llevado respuestas suficientes a los problemas del día. La pobreza y la economía informal en particular es la prioridad en los países en desarrollo. Y también no podía dar respuestas satisfactorias a las consecuencias sociales negativas de la revolución tecnológica y de la precarización. Con una movilidad del capital que estabiliza los tres actores sociales, tenemos, repito, una competición entre los estados, entre los empresarios, incluso entre los trabajadores. Y eso debilita la OIT y crea nuevas organizaciones de trabajo, la gig economy, plataformas, la inteligencia artificial, la automación, etcétera, con todos los problemas que esta evolución implica. Tercera razón, había y hay un desarrollo de sistemas competidores de normas de trabajo, sea de gobernanza pública en la Unión Europea, en el Banco Mundial, en la ONU, en la OECD, etcétera, etcétera, Y hay una complejidad creciente y una falta de colaboración entre todos estos. Así, hemos asistido a un desplazamiento de la justicia social hasta la decencia social. En primer lugar, en primer lugar, con la declaración de la OIT de 1998, que tiene una visión de derecho blando, de soft law, constata, observa derechos preexistentes. Y se enfoca sobre algunos derechos seleccionados importantes, por cierto, las libertades fundamentales, pero no son todos, y en particular la seguridad social no es parte de eso. Y la segunda etapa, en la misma dirección, fue el lanzamiento de la agenda de trabajo decente. Podemos tener la origen de este concepto en algunos pensadores, como George Orwell, de Gran Britania, a Mattia Sen, de India, o a Vishay Margalit, de Israel. Y la decencia social tiene tres elementos que evocan la declaración de Filadelfia y la justicia social, sino que ponen un límite. En primer lugar, una dimensión ética. Hay un núcleo, un mínimo, que es fundamental. Son los derechos fundamentales, derechos humanos al trabajo. Segundo, una dimensión de solidaridad. En inglés, George Orwell hablaba de common decency, una expresión que se traduce difícilmente en español o en francés. Pero solidaridad significa diálogo social y significa también un acento sobre la protección social. Y finalmente, el concepto de trabajo decente tiene una dimensión de desarrollo de empleabilidad, de desarrollo de las capacidades, como decía Mattia Sen. Son right-based approach, no son derechos actuales, son objetivos que debemos alcanzar, que el gobierno debe alcanzar. Es medidas de soft law. Estamos con este concepto al límite de la flexibilización. Porque el trabajo decente es un concepto mínimo. Para volver al filósofo israelí, a Mishai Margallit, significa que no podemos hoy alcanzar la justicia social, que solamente podemos tratar de no humillar a los más pobres. Debemos contentarnos de no aceptar el inaceptable. Así no es digno, es suficiente, es un mínimo. Es una fórmula política y de gestión que toma en cuenta, por supuesto, las dificultades de los países en vía de desarrollo. Pero que relaja la presión, los requisimientos para los países ricos. Y de esta manera, la OIT ha perdido claramente de su influencia, no alcanza a proteger totalmente los proletarios de hoy, los precarios. Y rompe en los países industrializados el equilibrio social. Tenemos nuevas formas de contestación, como las jaquetas amarillas en Francia. Y un populismo, sea de derecho o de izquierda. Y ejemplos de intervenciones de la OIT que no fueron totalmente exitosas, como en España, Grecia o Portugal, durante la crisis de 2008. Así, frente a esta dificultad, ¿cuál es el porvenir, cuál es el presente y el porvenir del derecho internacional del trabajo, tomando la justicia social como un objetivo? Por supuesto, no cabe tirar el grano con la paja y criticar todo lo que hace la OIT. Y volver a este debate que ocurrió durante las fiestas del centenario de la OIT. Entre dos escuelas de pensamiento, los que piensan que la OIT va a destruirse, sino cambia totalmente su estructura y sus medidas de acción. Y los que desean volver al tiempo de la declaración de Filadelfia. Los dos, por supuesto, faltan de realismo. Hemos que reflexionar sobre los elementos que permiten avanzar, consolidar el sistema que existe. Y de esta manera, pienso que debemos tomar en cuenta en particular dos elementos. Uno es la transnacionalidad y el segundo es la precariedad. Las normas de la OIT se apoyan sobre un sistema de control sofisticado que conocemos. Y la eficacia es fortalecida por la cooperación técnica, la mediación, la formación, la promoción, la soft law. Lo he mencionado. Exitosos, numerosos, sobre normas técnicas en el campo de la seguridad social. Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo. Y también, en materia de derechos fundamentales, hay que seguir sesión, después de sesión, los trabajos del Comité de la Libertad Sindical. Fue miembro del secretario del Comité de la Libertad Sindical hace muchos años. Y puede decir el número de sindicalistas, incluso de empresarios, que fueron liberados por la OIT. Es importante, por supuesto, más durante el periodo de dictadura que de democracia. Sin embargo, podemos también admitir debilidades. Y el sistema, desde su origen, tiene dos debilidades. Uno, ningún país es obligado a ratificar los convenios. China o los Estados Unidos no han ratificado el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical. Segundo, las conclusiones de los órganos de control no son obligatorias. He mencionado el sistema de control. Hay solamente un recurso a la Corte Internacional de Justicia. Es todo. Segundo, debemos tener en cuenta el creciente poder de las multinacionales y de las entidades financieras. El presupuesto social, es decir, para las obras sociales de la multinacional Shell, Royal Dutch Shell, es más importante que el supuesto total de la ONU y de todas las agencias sociales, del presupuesto de estas instituciones. Y, por supuesto, eso tiene un peso, efectos destabilizadores sobre los estados. Pierden parte de su capacidad para decidir. Al tiempo del presidente Hollande en Francia, había un primer ministro que trataba de implementar un programa de tipo, digamos, socialista. Y los capitales se fueron de Francia, hasta el punto que el presidente Hollande fue obligado a cambiar de primer ministro y de seleccionar otro, el señor Weiss, para implementar una política, digamos, más flexible. Así no pueden decidir solos y no pueden siempre imponer sus propias reglas a las multinacionales. En particular, porque tratan de atraer inversiones por políticas de deregulación. Deregulación de dos maneras. Deregular la legislación o olvidar de controlarla. Tercer elemento en esta esfera, las decisiones importantes no se toman al nivel de la empresa, incluso la negociación colectiva. Algunas empresas multinacionales incluso no tienen vínculos especiales con un país específico. Pero sin ir tan al extremo, podemos decir que el grupo nacional de un multinacional no tiene el poder de negociar la suma de los salarios. Eso es una decisión que se toma al nivel del grupo. Pueden decidir dentro de una cierta suma la distribución entre diferentes categorías de trabajadores. Pero eso es solo. Y finalmente, no es siempre claro de identificar la ley aplicable, incluso las normas internacionales que se integran a la legislación nacional. Eso explica el desarrollo de una regulación transnacional. Utilizo la palabra transnacional y no internacional. son de tres tipos. Hay las legislaciones unilaterales, hay los acuerdos de comercio bi o multilaterales, los tratados de libre circulación y también los códigos de conducta de los multinacionales. sobre la regulación pública. Hay una influencia clara de la OIT, la legislación comercial de los Estados Unidos, los acuerdos comerciales de libre comercio entre Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países, se basa parcialmente sobre cláusula social que se inspiran de las normas de la OIT. Y finalmente, para superar las dificultades, solucionar los problemas, utilizan la cooperación técnica de la OIT. Un ejemplo solamente, hay un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur, que tiene una cláusula social sobre la libertad sindical incluso en la empresa. Había una queja de la Unión Europea que la legislación de Corea no respectaba totalmente esta cláusula y de acuerdo con el tratado fue creado un pequeño comité de expertos para solucionar este problema y el comité se basó sobre las conclusiones del comité de la libertad sindical en el caso de Corea pero más allá de eso para decidir que efectivamente había algunos problemas. También se sirve de la cooperación técnica de la OIT para superar estas dificultades podría dar ejemplos personales cuando estaba encargado de Asia o del mundo árabe. Observamos segunda parte una proliferación de código de conducta y otras medidas de responsabilidad social de las empresas. No voy a hablar de todas esas algunas son privadas como la norma hizo. Hay códigos modelos de la OECD, de la OIT, de la Unión Europea, incluso del Banco Mundial, de instituciones regionales como la Unión Europea o nacionales. tenemos códigos de conductas efectivos en operación y otras normas de gestión. Algunos ponen mucha esperanza en estos códigos, pero debemos subrayar también sus límites, límites estratégicos en primer lugar, porque estos compromisos traducen una política y objetivos de las empresas y su objetivo naturalmente es el provecho. Así, hay cuestiones de convergencia con los trabajadores, pero también de divergencias, incluso en caso de despidos, por ejemplo. También las empresas no tratan de cuestiones que sobrepasan la empresa, como la formación en muchos casos. Y se aplica en algunas empresas y no en otras. Pero más allá de eso, los códigos y tengo experiencias pueden contradecir las políticas nacionales de empleo. ¿Por qué? Porque normalmente son elaborados en multinaciones de países del norte que no entienden totalmente los problemas de pobreza y disparidad cultural con otros países. Así, estos códigos tienen límites técnicas en el contenido, en el campo de aplicación y en la duración. Tienen una duración determinada. Sus efectos jurídicos también son limitados con ambigüedad sobre la determinación de la ley aplicable, pero también del valor jurídico que varia si hay un compromiso jurídico. Cuando es un convenio colectivo no hay problemas, pero cuando es un acto unilateral de la multinacional hemos que ver qué dice la legislación aplicable, el compromiso unilateral en los países de tradición del Código Civil Napoleón aceptan que el compromiso unilateral es obligatorio. En Gran Britannia es considerado como una cláusula implícita en el contrato de trabajo, salvo una cláusula contraria. Y en los Estados Unidos es considerado en algunos casos como un dolo, como una falta de buena fe en la publicidad de la empresa. También podríamos subrayar los límites en el control de estas normas. Pero, de nuevo, si estos códigos no pueden sustituir al derecho de la IT, son complementarios, y la OIT influencia de nuevo su elaboración, su control a través de los comentarios de sus órganos de control y la resolución, la solución de los problemas a través de su asistencia técnica. técnica. Mejor eficacia, si sería útil de elaborar un convenio sobre la ley aplicable, la jurisdicción competente y los procesos de implementación de los de las sentencias de los jueces al nivel transnacional. Pero no siempre es posible ir a convenios internacionales como los vimos con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en las multinacionales, son por el momento elementos de soft law, se trata de elaborar un tratado con todas las dificultades que conocemos. Así, de esta manera, mi visión es más de continuar con las medidas de la OIT y especialmente inspirarse de los métodos de mediación de la OIT. Según elemento, pero no voy a hablar mucho de eso porque es muy conocido, la precariedad. Y para ir más allá de la precariedad, solamente porque tengo solamente cinco minutos, pienso, debemos repensar las instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad social. Repensar si la subordinación jurídica aún es un criterio suficiente para la protección del trabajador. Y si no debemos extender de una manera o otra a los autónomos, a los trabajadores independientes. Tenemos ya extensiones o presunciones legales. En algunos países como Italia o España tenemos una categoría intermediaria entre los independientes y los asalariados con algunos derechos sociales, pero no todos. Pero debemos pensar si no sería necesario reimplesar el criterio jurídico por la dependencia económica. Segundo, la seguridad social. Extensión a los autónomos, por cierto, pero también una mejor coordinación entre la seguridad social y la asistencia social. No voy a decir que la bolsa familiar funciona totalmente bien en Brasil, pero es una creación que ha permitido claramente de reducir la pobreza de manera significativa. Debemos también abrir el diálogo social, especialmente a los representantes de la economía informal. Hay ejemplos, pero solamente ejemplos. Segundo, debemos inspirarnos de los técnicos de otras disciplinas jurídicas. No tengo el tiempo de hablar del derecho marítimo, pero hay un convenio de la OIT muy interesante que permite tocar el problema de la globalización con la voluntad de involucrar no solamente el país de la bandera del barco, sino también el país de la nacionalidad, de los trabajadores y el país de los puertos. Pero también el derecho de la competición con su noción de empresa, también la noción de empresa con una posición dominante, la empresa principal en los grupos, en las cadenas que tiene una responsabilidad particular o los principios de transparencia y de accesibilidad. Y finalmente pienso que debemos repensar y utilizar también el derecho civil de la responsabilidad compartida, con la utilización del deber de vigilancia y perdón, y el principio del derecho canónico finalmente que dice si una persona se enrique por el trabajo de otra persona debe tener una responsabilidad en la protección de esta persona. eso es todo. Pienso que no es fácil a realizar, pero también debemos considerar que todos los países tienen un destino común. y si no aceptamos de dejar al ese deber debemos construir nuevas solidaridades y nuevas garantías. Por eso debemos como decir eliminar dos miedos o dos políticas. La primera es el aislamiento como es la tentación eternal de los Estados Unidos por ejemplo. Vamos a quedar solos y los otros no nos preocupa. Y la otra es el miedo del poder de los países más poderosos en la planeta. Los dos elementos son seguros pero debemos ir más allá de eso y construir solidaridades garantías y cómo hacerlo a través de negociaciones colectivas con los tres actores sociales en una democracia y también entre todos los países. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jan Michel Cerve por su excelente exposición. resulta muy difícil de hacer comentarios dada la calidad de la misma pocas cosas a agregar solamente a señalar los contenidos que hizo el profesor Cerve en relación a esta historia si me permite profesor digamos paralela de la OIT y al mismo tiempo de la justicia social la historia de la justicia social ha sido un poco la historia de la OIT el como le ha ido a la justicia social actualmente como usted bien lo señala ha implicado también algunas de las crisis de la propia organización internacional del trabajo rescatando los dos elementos que señaló el profesor Cerve sobre la transnacionalidad y la precariedad pero sobre todo subrayando los elementos que pueden implicar la nueva justicia social que entre otros puntos implica extender la 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 noción de subordinación o partir de otros parámetros más allá de la subordinación el jurista pues mexicano por antonomasia del derecho del trabajo el doctor el profesor Mario de la cueva señalaba que la subordinación no debería ser solamente vista desde el punto de vista jurídico que finalmente era una ficción sino se tenía que considerar justamente la subordinación económica sin duda la exposición que ha estado realizando el proceso hace un momento un momento vean Gracias.